¡Bienvenida a Joy Santiago! ¿Qué tal chicos? Soy Pauli, más conocida como Pauli-Joy y hoy me encuentro en Joy Santiago para vivir una noche de humor junto a Edo Caroe. Muy entretenido, muy divertido. Muy bueno. Edo es seco, una máquina, muy bueno. Humor negro, que me encanta, muy bueno. Muy bueno, muy muy bueno. Hola, buenas noches Edo. ¿Cómo estáis? Qué bueno, oye, vi tu video. ¿Y qué te pareció? Bien, sabes que vi todos los chistes, me reí mucho con todos. ¿Ya? No, en realidad no me reí mucho. Pero lo bueno sí es que contaste el chiste como movimiento. ¡Enjoy! ¡Prenda tu verano!